¡Banda Motherboard! ¿Cómo están? Yo soy Benja Ortega y si están buscando un sedán compacto, completamente nuevo, rediseñado de P a P, confiable, ahorrador y con muy buen espacio, quédense en este video porque tenemos el totalmente nuevo Honda City. Tenemos la totalmente nueva generación del Honda City, un auto compacto, sí, pero muy espacioso, diseñado para la ciudad como su nombre lo indica. Y bueno, ¿qué podamos ver al frente? Como ustedes notan y desde mi punto de vista, creo que Honda lo separó un tanto de la parte juvenil y lo llevó más hacia la parte de diseño elegante y un poco más aseñorado. Por supuesto, destaca aquí al frente esta moldura en color cromado, que es algo a lo que Honda nos tiene acostumbrados. Faros con proyección, son de halógeno y tenemos también una luz de día en LED que viene por acá arriba y finalmente faros de niebla. Si a mí me preguntan, yo creo que ya me recuerda un poco más, lo veo un poco más hacia el diseño del Honda Accord, que tiene el frente como un maucho más echado hacia la parte de adelante. En fin, es un auto bonito, funcional y que estrena generación con este nuevo diseño. En la parte lateral tenemos rines de 16 pulgadas. Esta versión, que es la versión Prime, es la más equipada y cuesta ni más ni menos que 369,999 pesos. Así que, pues por ahí habrá que valorar el costo con lo que ofrece este vehículo. Se los vamos a presentar por completo y ustedes nos dirán en la parte de los comentarios qué opinan respecto a este nuevo Honda City. En la parte de atrás, las calaveras, desde la primera vez que las vi, como que me dieron un aire a las nuevas calaveras del BMW Serie 3, por supuesto, guardando toda proporción, tienen tecnología LED, se ven muy bonitas, le dan un toque completamente distinto a la generación anterior. Y bueno, vamos para adentro porque hay un interior completamente renovado. Pues ya estamos en el interior de este Honda City que, como les comenté, está completamente renovado. ¿Qué es lo que abunda? Materiales completamente rígidos en la mayoría de este interior. Lo tenemos en las puertas, lo tenemos en toda la parte superior de la consola. Y bueno, ¿qué me gusta? Me gusta mucho el diseño del volante que está forrado en piel sintética, lo mismo que la palanca de velocidades. El volante, muy al estilo de Honda, con buenos controles. Tiene, por cierto, control de velocidad crucero. Eso es bastante bueno para la carretera. Tenemos del lado izquierdo control para todo lo que tiene que ver con el audio. Del lado derecho, este control para el sistema de velocidad crucero. Y tenemos también un control para activar comandos de voz o para colgar y enlazar llamadas que entran con el teléfono que estés conectado a través de Bluetooth. Tenemos una pantalla de buen tamaño, con buena respuesta al tácton, en realidad funciona bastante bien cada que la tocas. Lo único que me gustaría es que, como pueden ver en la parte de la cámara de reversa, pues que sí tuviera un poco más de resolución en la parte de la cámara. Lo rescatable de esta cámara de visión trasera es que tiene tres ángulos, uno mucho más angular en donde incluso puedes hasta ver la placa del coche aquí del lado derecho. Tiene una visión un poco más normal y una visión un poco más puesta hacia abajo para que veas si hay algún tubo, si hay algo que creas que te estorba antes de que te está estacionando, pues que lo puedas ver directamente ahí en la pantalla y que no vayas a pegar con algo y puedas maltratar la defensa del vehículo. Sin embargo, pues la posición normal es esta con una cámara que tiene también guías, pero que no se mueven al momento de mover el volante. Es un sistema de infoentretenimiento. La verdad es que es muy, muy sencillo. Tiene aplicación de radio, tiene aplicación o lector del puerto USB, que por cierto, hay dos en la parte de aquí abajo de la consola con una entrada de 12 voltios tipo encendedor para que puedas cargar un dispositivo de forma mucho más rápida. Una de estas entradas es de carga, la otra es para que puedas conectar un teléfono inteligente a este sistema de infoentretenimiento que pues es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. Así que si prefieres más el sistema operativo de tu teléfono o una cosa mucho más parecida a eso, puedes conectar tanto un teléfono Android como un teléfono Apple de la marca de la manzana. Tenemos la aplicación de teléfono que funciona bien, tiene teclado, tiene menú de llamadas recientes, tienes acceso también a tu agenda telefónica. Y en la parte de aplicaciones, pues en realidad no hace nada, simplemente es para que puedas conectar el teléfono vía el puerto USB y de esa forma tengas acceso tanto a Android Auto como a Apple CarPlay. En la parte de los ajustes es un sistema muy sencillo. En la pantalla, por ejemplo, puedes restablecer el brillo, manejarlo para aumentarlo o disminuirlo, depende de tu gusto, de cómo lo quieras. También puedes aumentar o disminuir el contraste y tiene por acá un apartado de temas en donde puedes hacer que esta pantalla en la parte del fondo se vea de color azul, de color verde o de color rojo. Eso va de acuerdo con la preferencia de los usuarios. Como se espera, tenemos ya por acá botón de encendido. También tenemos acceso remoto a este vehículo, es decir, no tienes que tocar el control para poder entrar, simplemente jalas la manija y se abre el seguro. El seguro que, por cierto, pues cuando pones en marcha, cuando pones la DD Drive, no se cierra de forma automática. Hay que cerrarlo de forma manual y al momento de apagar el vehículo, cuando tocas el botón para apagar este Honda City, pues tampoco se botan los seguros. Simplemente tienes que jalar la manija del conductor para que se abra y el único seguro que se abre, por cierto, es este. Contamos con seis bolsas de aire, dos al frente. Tenemos bolsas de cortina acá en la parte frontal también y tenemos un par de bolsas de aire en cada uno de los asientos frontales. En ese sentido me parece que está bien equipado. Frenos ABS, control de ascenso en pendiente para que no se te vaya para atrás, aunque con un coche automático es un poco complicado. Y tenemos también control electrónico de estabilidad, que eso pues ayuda bastante en un vehículo de este tipo. Se agradece y se agradece mucho. Una cosa que me llama la atención en cuanto a tecnología, que tiene que ver con la pantalla también, es que si bien este auto no tiene un sensor de vehículos en punto ciego, sí, a la hora que activas la direccional para girar hacia la izquierda o para cambiarte de carril, tiene este Honda Lane Assistant que, como puedes ver, a través de una cámara que está en el espejo lateral del lado derecho, pues te muestra los vehículos que pudieran estar en este punto ciego. Es una muy buena ayuda, sin embargo, funciona únicamente con el espejo lateral del lado derecho, así que tendrás que estar muy al pendiente, incluso voltear un poco hacia acá para que si tienes algún vehículo en punto ciego del lado izquierdo, pues no vas a poder verlo con este sistema. Simplemente funciona con el espejo lateral del lado derecho. ¿Qué más es nuevo? En este Honda City cambiaron toda la parte del control de aire acondicionado que ahora es electrónico. Esto me gusta porque anteriormente teníamos un panel táctil que generaba cierta distracción, no era tan preciso y ahora es muy sencillo. A través de perillas puedes fijar una temperatura desde lo más bajo hasta llegar a unos 20 a high, que es ya más allá de 28.5 grados. Así que es electrónico, puede ser muy preciso a la hora de querer poner una temperatura. En general es muy minimalista, no va a generar muchas distracciones y eso creo que en general siempre, siempre es bueno dentro de un vehículo que no me gusta independientemente de que a la pantalla siento junto con la cámara que le hace falta un poco de resolución, sobre todo a la cámara, al sensor o al lente de la cámara para que muestre imágenes más claras, sobre todo en la noche en la pantalla. Pues que tiene estos botones físicos para encender o apagar el sistema o para subir y bajar el volumen o para ir un paso hacia atrás o para la parte de aplicaciones. Creo que este apartado, si yo estoy manejando, pues como que me genera un poco de distracción, quizá ver en dónde están posicionados los botones. Yo creo que hubiera sido buena idea colocarlo del lado izquierdo para que genere menos distracción en el momento en el que solo volteas y lo tienes aquí, pues mucho más al alcance de tu mano cuando vienes manejando y quieres tocar alguno de estos botones. Por acá, por ejemplo, si tocas puedes ver lo que se está reproduciendo y es un sistema que es sencillo y por eso no tiene sistema de navegación. Pero bueno, ya utilizando Android Auto o Apple CarPlay, la verdad es que es muy fácil poner acá Waze o Google Maps o la aplicación que sea compatible y que tú prefieras para la parte de la navegación. En general, bien, creo que se nota un poco en dónde Honda quiere disminuir el costo de este vehículo que, insisto, es de casi 370 mil pesos. Entonces, sí creo que el precio no va o matcha o no va tan de acuerdo con el tipo de materiales que tenemos al interior. En la parte de los asientos, evidentemente son de tela, tienen por aquí un vivo en una costura un poco más gris. Son cómodos, eso sí. En general, el coche es muy cómodo tanto al interior como en la parte de la conducción. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y bueno, el espacio atrás simplemente es formidable. La cajuela es de más de 500 litros, simplemente es bastante buena. Aunque ahí sí hay un pero, porque si de pronto ya llenaste la cajuela y necesitas un poco más de espacio para guardar cosas, los asientos de la segunda fila no se pueden reclinar. Así que por ahí, pues quizá una llamadita de atención a Honda en ese sentido. Interiores cómodos, muy sencillos, con materiales que si bien están bien armados, la verdad es que son básicamente puros plásticos de tacto bastante, bastante duros. Bueno, de verdad que este coche es para familias y para meter a toda la familia. El espacio en la parte trasera, en los asientos traseros es bastante bueno. Como les he contado otras veces, yo mido alrededor de un 82. Este asiento del conductor está puesto en mi posición de manejo y tengo bastante espacio como para poder meter mis pies en la parte de abajo del asiento. Y me queda mucho, mucho espacio. Que me gusta y no esperaba, tenemos salidas del aire acondicionado aquí para quienes viajan en la parte de atrás. Eso siempre se va a agradecer, sobre todo en los viajes en carretera. Y tenemos también un par de salidas más de 12 voltios, de estas que son como los encendedores. Puedes conectar cualquier accesorio que ya de ahí te dé carga hacia el teléfono. Buen espacio para la cabeza, buen espacio por lo menos para dos personas, dos adultos en la parte de atrás y un niño. O para tres niños sin ningún problema. Bueno, pues llegó el momento de estar tras el volante de este Honda City. Que la verdad es que cumple en muchos aspectos, cumple en la parte de ser un vehículo muy funcional. Que te transporta de punto A a punto B de forma muy cómoda. Y lo que me tiene muy impresionado es de forma muy eficiente en el consumo de combustible. ¿Qué tenemos bajo el cofre? Hay un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros. Que ofrece 119 caballos de fuerza con 107 libras-pie de torque. Y está acoplado a una caja CBT. Personalmente, no soy muy fanático de este tipo de cajas. Es continuamente variable. No te da esta sensación como de los cambios de velocidades. Es un tanto aburrida. No es para nada dinámica. Pero está muy enfocada en un consumo eficiente del combustible. Y en ese sentido, cumple cabalmente su función. ¿Qué les puedo decir de la experiencia de manejo? No es dinámica, no es emocionante a final de cuentas. Y como su nombre lo indica, este vehículo me parece que es muy enfocado en la ciudad. Y en ese sentido, cumple cabalmente su objetivo. El interior está muy bien insonorizado. Cuando no tienes que levantar mucho las revoluciones del motor. El motor no se escucha demasiado hacia el interior del vehículo. Es una conducción tranquila, muy cómoda. La suspensión es muy suave. Puedes brincarte topes, puedes caer en hoyos, puedes caer en pozos. Y prácticamente no lo vas a sentir. Tampoco es de esas suspensiones que necesariamente son tan suaves. Que te hacen como ir botando mucho cuando pasas un vado o algo así. Es un manejo súper, súper confortable. Eso sí, y esto punto a favor para Honda en ese sentido. Generalmente, cuando tenemos una transmisión CVT. Muchos optan por poner paletas de cambio en la parte trasera del volante. Para simular los cambios de velocidades. Otros optan por no ponerlas. En el caso del nuevo Honda City, sí las tiene. Y además tenemos un modo que hacemos aquí la palanca un pasito para abajo. Es un modo Sport que de inmediato me revolucionó mucho más el motor. Entrega un poco más de potencia. Se sienten más las revoluciones. Se siente mejor la reacción también del vehículo en ese sentido. Y bueno, teniendo las paletas, ahorita pues yo le bajo y me simula como si fuera en tercera. Se revoluciona más de 4000 revoluciones y me da buen torque para poder hacer un adelantamiento. Para poder hacer una recuperación. En ese sentido creo que está bastante bien. Recurrimos alrededor de 650 kilómetros con este auto. Tanto en ciudad como en carretera. Por ahí nos lo llevamos a dar una vuelta para ver cómo era el comportamiento. Cómo era el consumo de combustible. Y me tiene sorprendido porque sin ir muy rápido. Es decir, respetando los límites de velocidad en todo momento. 110 kilómetros por hora en carretera. 120 cuando mucho quise. En ese sentido nos dio un rendimiento combinado de 18 kilómetros por litro. Con un solo tanque recorrimos alrededor de 600 kilómetros. Me parece bastante, bastante bueno. Este rendimiento combinado con este motor. Nuevamente lo repito. 4 cilindros, 1.5 litros y 119 caballos de fuerza. Más que suficientes para la ciudad. Y este rendimiento de combustible de 18 kilómetros por litro me parece súper, súper bueno. Una vez más, el precio de este Honda City es de 369 mil 900 pesos. Prácticamente 370 mil pesos. Hay un par de versiones más. Una de entrada que ronda los 306 mil pesos aproximadamente. Ese es con transmisión manual. Y hay una versión intermedia que se llama Sport. Y que tiene ciertos detalles que lo hacen elucir un poco más juvenil. Un poco diferente a esta versión Prime que es la más equipada. Ese pues está entre los 306 mil y los 369 mil 900 que cuesta esta versión Prime. Por favor, si no lo has hecho, suscríbete a este canal. Comenta qué te parece el Honda City. A quién se lo recomendarías. Yo por ahí tengo una prima que tiene la versión anterior y está muy contenta. Tanto con el manejo como con el consumo. Es un coche me parece un poco más juvenil. Es una de las versiones de entrada a la familia Honda. Que por supuesto, lo que sí asegura este vehículo en todo momento es una confiabilidad. Una fiabilidad muy muy buena que tiene la marca. Y además, por supuesto, de ofrecer servicios que no son tan caros. Finalmente, antes de cerrar, les comento que sí tenemos un botoncito aquí que se llama Econ. Este nos ayuda a reducir el consumo de combustible. Pone un poquito más duro el pedal del acelerador para que no puedas meterlo tan a fondo. Y bueno, eso ayuda si no te interesa ir rápido, si vas en el tráfico, te para y acelera, para y acelera. Activas este botón y te va a ayudar a reducir el consumo de gasolina. Honda City, comenten por favor qué opinan de este coche. Suscríbanse si no lo han hecho y pónganos aquí en los comentarios qué otro tipo de vehículos, qué otro coche quieren que probemos. Yo soy Benja Ortega y hasta la próxima.